¡Pase a Raiz! 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 ¡Gracias! 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 que pierde la posesión pues esto sigue empate porque si lo ha determinado su guardameta ha sido una desaparada que te va en el foro a ver cómo defender este partido. Se produce el partido que vemos y les sale la ponencia de la mano que ha venido sin cultura. ¡Gracias! 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 Cambiamos de camisetas en la posición. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si hay un jugador que haya brillado con un jugador de la primera parte, pues él lleva ya 3-3. Seguro que tiene este debate. Seguro que tiene este debate. Seguro que tiene este debate. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.